¿Qué tal? ¡Oh, no! ¡Bienvenidos! Estamos aquí otra vez en LESA ONNI y vamos a aprender algo nuevo juntos. ¿De qué es de lo que vamos a hablar en el día de hoy? Pues de productos que como extranjera que vive en Corea me han sorprendido y me siguen sorprendiendo. Así que vamos directamente a ver cuáles son los productos de hoy. En primer lugar, tenemos estos papelitos que sirven para deshacernos de la grasita que se nos forma en la cara. Así que vamos a probarlo. Así, verdecito. Para todas las que brillamos como estrellas que somos en el cielo. Este es un producto que os va a sorprender porque aquí en Corea les gusta mucho eso de tener una V en la mandíbula. Así que le llaman B-Lifting. ¿Queréis que lo probemos? A ver si esto se deshace de mi papada. Tiene producto. Creo que vienen dos. Es como súper pegajoso. ¡Ah, tengo miedo! Yo tengo las orejas muy grandes. ¿Qué tal? ¡Oh, no! ¿Creéis que se me va a quitar la papa si me pongo esto cuatro horas? Vamos a quitarnos esto. Continuamos. ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Qué es esto? ¿Podéis averiguar qué es esto? Esto es una mascarilla para el cuello. Parece como que me pueda ir de fiesta con ella, ¿no? Pero vamos a ver cómo es cuando está puesta. ¿Qué os parece el diseño? Esto es enorme. ¿Quién tiene el cuello así de grande, por favor? Creo que ahora parezco más como un perro. Y seguimos con esta otra mascarilla. Ya sabéis que en Corea les encanta hacer mascarillas. Y esta te hace burbujitas en la cara. Y se supone que te limpia todos los poros. Tiene carbón activo. Huele como a manzana. Vamos a ver. Tiene burbujas ya. Oh, oh, oh. Abrir esto siempre es horrible, ¿eh? Vamos. No descansé. Tenemos que esperar 15 minutos, pero... Yo creo que no hace falta ni esperar. Wow, puedo notar las burbujas por dentro también. Mi concepto de hoy es un all black. Desde la falda hasta la camiseta, hasta la mascarilla. ¿Podéis oírlo? Se nota como muy relajante, refrescante. Las burbujas te hacen como sentir que estás en un spa. Quizás no debería estar tocando las burbujas, pero... Yo soy así. Necesito jugar con mi skin care. Tenemos otra mascarilla más. Y en esta ocasión es para los labios. Además, puede tener doble función porque nos los deja muy hidratados. Y luego hay que decir que si necesitas que alguien se calle, le puedes dar este parche. Parches y mascarillas para todo. Alguien como yo que se tiene que callar. Necesito contarte algo. Y por último, en el día de hoy, ya sabemos lo importante que es la protección solar para los coreanos. Y en esta ocasión son unos parches que te pones para protegerte del sol. Te los pegas aquí y te vas a jugar al golf. Mira, si es que viene hasta puesto. Para cuando haces deporte fuera, te pegas estas cosas como si fueran los parches de los ojos. Tenemos dos. Ojo izquierdo, vamos. ¿Qué os parece salir a la calle para hacer deporte con estos? ¿Podríais? Yo no sé si jugaría al baloncesto con esto pegado. ¿Qué tal? ¿Estoy guapa? ¿Cómo me veis? Me voy a deshacer de ellos. Y así, hecha un cuadro, me despido por el día de hoy. Próximamente vamos a aprender más sobre skin care coreano juntos, divirtiéndonos como hoy. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Lesa Oni. Adiós.